Torneo Nacional de Tenis Verano 2024. Invito a Liseo Juan Hernández que nos acompañe. Vamos a dar inicio con esta premiación de este Nacional de Tenis Verano 2024. Primeramente agradecer al staff de entrenadores, cancheros, árbitros, gente de mantenimiento que estuvieran al pendiente de este Nacional. Le doy un aplauso para ellos. Gracias al público por la paciencia que nos tuvieron pese a dar al mal clima. Ahí estuvieron al pendiente de los partidos y gracias. Presento al presidente que nos acompaña, está el licenciado Juan Hernández Salas y en este presidente de la Asociación de Tenis de Jalisco. El licenciado Carlos Romano, quien es representante de la Comisión de Tenis de Club de la Colina. Y nuestro staff de entrenadores y árbitros móviles que estuvieron al pendiente de los partidos. Así como a señor Luis Loca que ahí lo tenemos también de Comisión de Tenis. Gracias Luis por el apoyo. Y la verdad también a David dijo que estuvo al pendiente toda la semana para que todo esto saliera adelante. Y gracias a David. Este es el micrófono al licenciado Juan Hernández. Bueno pues, gracias por recibirme así aquí en Club de la Colina. La verdad que estamos bien contentos de la sinergia que hemos hecho con Club de la Colina en todo el tiempo que me ha tocado presidir la asociación. A ver, viene un torneo. Este torneo, pues como siempre, felicitar a Osvaldo y a todo su staff. A todos sus staff, por elitos y a todas las personas porque son el alma del torneo. Y creo que lo hacen a la perfección. Es una cosa que hay que valorar y no todo el mundo tiene este tipo de personas tan dedicadas y tan entregadas al deporte que es el tema. Muchísimas gracias a Osvaldo y felicidades. Muchas felicidades a todos. Felicidades a los campeones. Y esperemos que ahora el próximo torneo va a ser el J300 que vamos a ser aquí. Y que todos sigamos en armonía y con cola y haciendo cosas por el bien de la comunidad tenística. Gracias a todos. En continuación, el señor Carlos Romano nos dirige las palabras. Buenas tardes a todos. Y bueno, nada más agradecerles a todos los papás el estar aquí. Le dieron vida al club esta semana. Y lo más importante, el espectáculo que nos dieron los jugadores. Impresionante el tenis que tienen. Ojalá sigan así. La Asociación de Tenis de Jalisco siempre con su apoyo. El staff, Osvaldo, toda la gente. La verdad que muchas gracias. Esta es su casa, el Club de la Colina, a nombre del Consejo Directivo, del doctor Luis Almanza, de la Comisión de Tenis, en casa por David Rizo, Osvaldo, el profesor, el jefe pro de aquí del tenis. Les agradecemos. Ojalá puedan estar aquí el próximo año. Y aquí en Jalisco es su casa, el Club de la Colina también. Bien, antes de arrancar, nada más recordarles, el día de mañana, todas las finales de cingles son en el Club Privado San Javier, donde arrancan las niñas a partir de las 8 de la mañana y los varones a continuación 9.30. Para hacer la reserva hay que hacerlo directamente con el profesor Martín Rodríguez para el tema de canchas de práctica en el Club de San Javier, por favor. Bien, vamos a inicio premiando categoría dobles femenil. Finalistas. María Regina Martínez de Chiapas y Denis Robinson de Sonora. Gracias. A continuación premiamos las campeonas Renata Pacheco y Loreta Serrano de Querétaro. ¡Bravo! A continuación premiamos finalistas de dobles doce varonil Quintín Suárez de Vera Cruz y Cristo Vanzeg es el segundo de Jalisco. ¡Gracias! 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 A continuación, premiamos los campeones, categoría 12 años, va a venir Patricio Álvarez de Garacruz y Diego Fernández de Puebla ¡Bravo! Felicidades Patricio Felicidades 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 Felicidades